Para simplificar esta fracción, primero tenemos que fijarnos si ambos números tienen mitad, o sea, si ambos números se pueden dividir entre 2 de forma exacta. Tienen mitad, mitad de 10 es 5 y la mitad de 8 es 4. El 4 todavía tiene mitad, pero el de arriba ya no tiene, por eso ya no podemos seguir sacando mitad. Es más, 4 lo único que tiene es mitad, ¿verdad? Pero el de arriba no, por eso ahí termina. Respuesta, 5 cuartos. Respuesta.